La mesa está preparada, viene Jesús Y todos vamos subiendo, y todos vamos subiendo Y falta su, la mesa está preparada La mesa está preparada, viene Jesús Y todos vamos subiendo, y todos vamos subiendo Y falta su, falta su, falta su, falta su hermano Faltas su, falta su, falta su, falta su amigo Faltas su, ven cumpliendo promesas, ven cumpliendo promesas Viene Jesús, todos vamos subiendo, todos vamos subiendo y falta, vamos a cantar, viene cumpliendo promesas, viene cumpliendo promesas, ¿quién viene? Viene Jesús, todos vamos subiendo y todos vamos subiendo y falta Jesús, falta Jesús, falta Jesús. Faltas tú hermano, faltas tú, faltas tú, faltas tú, faltas tú amigo, faltas tú, la mesa está preparada, la mesa está preparada, viene Jesús, todos vamos subiendo, todos vamos subiendo y falta Jesús. Faltas tú, faltas tú hermano, faltas tú, faltas tú, faltas tú amigo, faltas tú. Faltas tú, faltas tú amigo, faltas tú. Ha llegado la hora de alabanza, ha llegado la hora de alabanza, alabemos al Padre Celestial. Alabemos al Cristo que nos salva y su Espíritu nos quiere consolar. Manda fuego, manda fuego, manda fuego, manda fuego, que nos llegue con tu amor. Muy buenos días para todos En este jueves sacerdotal, jueves eucarístico Celebramos hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquino Y presentamos cada uno de nosotros en el altar nuestras intenciones Oramos por Lady Viviana Cruz Jairo Martínez Torres, Enrique Potes Alcedo, Carmen Emilia López William Alfredo Carvajal Zape, Flor de María Torres, Fabio Iván López Pérez Primer aniversario, Luis Fernando Reina Lozano, Amanda Acevedo Rave Jesús Martínez Torres, Edilberto Cuarta, Vicente Méndez Lozano Yolanda Pérez Vallejo, Cindy Tatiana Moreno Moncada Hugo Díaz Méndez, Luis Alberto Aguirre Ospina, Consuelo Guzmán Religiosa Gloria Amparo Herrera Lerma Asimismo mandan a celebrar por los difuntos Juan Ignacio Corredor, Olmedo Alzate, Lucidia Cuartas, Laura Serna, Nubia Correa En acción de gracias a Nuestro Señor de María Inés Martínez A San José Obrero de Undevoto, a San Judas Tedeo de Nubia Correa A Dios Nuestro Señor de Familia Norma Pava Y a la Santísima Virgen María, también de la Familia Norma Pava En acción de gracias en el cumpleaños de Pedro Luis y sus hijos Asimismo, oramos por la vida y salud Bienestar de la Familia Bolaños Pava De la Familia Pava Cuevas De Guillermo Pulla De Francesco Pulla También de todos los que están enfermos Particularmente por el COVID Oramos también al niño Jesús de Atocha Por libertad de Winston Alonso Pineda Por la estabilidad matrimonial de Leonardo y Norma Por la renovación en la fe de Leonardo Norma y María Constanza La renovación en la fe de la familia Pava Cuevas Al Espíritu Santo De Leonardo Norma y María Constanza Al Espíritu Santo que ilumine a la Familia Pava Cueva A la Virgen de Fátima Por la salud y bienestar de Nayibe e hijas Con estas intenciones vamos a participar cada uno En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Hermanos, al comenzar esta celebración Reconozcamos humildemente nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo te empieda, te empieda Señor te empieda, Señor te empieda Señor te empieda, te empieda Oremos, te pedimos Señor que hiciste sobresaliente a Santo Tomás de Aquino en su celo por la santidad y en el estudio de las ciencias sagradas con sudenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos recibamos y escuchemos la palabra tu palabra de la vida lo mío es mi Señor la palabra es eterna y en ella se haré Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina o sea, de su carne y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero y lleno de fe con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos porque es fiel quien hizo la promesa fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras no desertéis de las asambleas como algunos tienen por costumbre sino animaos tanto más cuanto más cercano veis el día Palabra de Dios Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor Del Señor en la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor Este recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia, Dios de Jacob Este es el grupo Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Que Dios se sere, que Dios lo sabe en todos Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Dijo Jesús al gentío ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celebín O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido Sino para que sea descubierto No hay nada oculto Sino para que salga la luz El que tenga oídos para oír Que oiga Le digo también Atención a lo que están oyendo La medida que usen La usarán con ustedes Y con creces Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene Se le quitará hasta lo que tiene Palabra del Señor Pues nosotros tenemos Un gran sacerdote Que es Jesucristo Que nos ha abierto las puertas del santuario Que nos ha abierto las puertas de la salvación Para que nosotros entremos Por eso La carta a los hebreos Hoy Nos hace esta invitación Acerquémonos Con corazón sincero Y llenos de fe Acerquémonos Y luego dice Mantengámonos firmes Y luego dice Animémonos unos a otros Y nos dice a su vez Oiga No vayan a desertar De la asamblea Porque algunos Ya han cogido La costumbre De desertar Más bien dice él Mantengámonos firmes En la esperanza Que profesamos Y no Andar Desertando Frente a esos Que siguen ese estilo No faltemos Subraya No faltemos A las asambleas Como suelen hacer algunos Y yo quiero resaltar eso Miren Jesús ya nos abrió a nosotros El camino Las puertas Para el cielo Jesús nos abrió el camino A lo sagrado Jesús nos abrió el camino A la santidad Pues hombre Aprovechemos Y entremos Y dice allí No faltemos A las asambleas Como suelen hacer algunos Y ahí quiero hacer ese énfasis ¿A qué asamblea se refiere? A esta A la asamblea litúrgica A la asamblea celebrativa No faltemos Hombre a las asambleas Como suelen hacer algunos Es que hay gente Que le encanta faltar A la asamblea Diríamos que a la santa misa Para nosotros Y la carta A los excepcionales Ya Aprovechemos Tenemos El acceso A lo sagrado Tenemos la posibilidad De entrar A lo sagrado Porque Jesús Nos abrió esa puerta Pues acerquémonos Sin faltar Y ahí Ojalá Nosotros Nos mantengamos Firmes Ustedes no han visto Que Que hay católicos Que tienen un vicio Muy feo Como católicos Que son muy Intermitentes A veces 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 Así Intermitentes Y faltan Cada rato A la asamblea Litúrgica Que bueno Que eso No sea Parte de nuestra Costumbre Que esa Mala costumbre No esté En nosotros Este domingo Voy a pieza El otro No Esta semana Voy La otra No Y es posible Que aquí haya Gente así Es posible Si yo les preguntara A ver Quienes faltaron A misa El domingo No Lo voy a preguntar En positivo Ustedes Que están aquí Quienes Estuvieron En misa El domingo Este domingo Levanten la mano Que en su momentico Yo miro Miren Miren Y la otra gente ¿Qué pasó? No van a salir Con el cuento Que había toque de queda No había toque de queda No había toque de queda Y entonces A veces Sí, a veces No Entonces Hoy la carta A los hebreos Nos dicen Oigan No falten A las Asambleas Es decir A la liturgia No falten A no ser Que haya un impedimento De fuerza mayor Como la enfermedad Se enferma uno Pues ¿Qué va a hacer? Quedarse en la cama O para el hospital O por Ancianidad Que no puede desplazarse Claro Otros impedimentos De fuerza Mayor Pero es que hay católicos Que cualquier cosita Es fuerza ¿Por qué no estuve en misa El domingo? Le preguntaba A los que no levantaron La mano Ay, padre Es que me tocó Hacer una vuelta Es que me tocó Hacer la otra Eso no es fuerza mayor Eso es negligencia Eso es pereza Eso es dejadez Eso es falta De convicción Padre Es que me llegó Una visita Padre Me tocó Hacer la otra No, eso no es fuerza mayor Fuerza mayor Es una enfermedad Eso sí es fuerza mayor Que va a ser uno Entonces hay unos católicos Que se están volviendo Muy, muy floquitos Faltando a la asamblea Que es la misma cosa Entonces la carta A los hebreos O sea, hombre Aprovechemos Acerquémonos ¿Sí? Y que podamos decir Recuerden esa respuesta Del salmo Muy bonita Este es el grupo Este es el grupo Que viene a tu presencia Señor Esta es la generación Este es el grupo Que busca tu rostro Señor Que podamos decir Oiga, estos son Los que te buscan Y no ese católico Que a veces sí A veces no No, no Eso es siempre A veces sí Todas las veces Con Dios Y en las cosas de Dios ¿Me están escuchando? En las cosas de Dios No es a veces sí Y a veces no En las cosas de Dios Siempre sí Siempre Siempre sí Salvo, como ya he dicho Una fuerza mayor Porque es que nuestra fe Esa luz que hemos recibido De Cristo Esa vida cristiana Que nosotros hemos Aceptado No es para esconderla No es para ocultarla No es para guardarla Por allá en un rinconcito Esa luz de la fe Que hemos recibido Esa vida cristiana Es para desarrollarla Mostrarla ¿Se acuerdan del Evangelio? ¿Se acuerdan? Dice Jesús ¿Se trae una lámpara Para meterla debajo del celemín O debajo de la cama? Oiga, ¿se trae una lámpara Para meterla a una vela Para meterla debajo de la cama Y esconderla? Pregunta Jesús Pues no 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 La vela La lámpara No es para esconderla Es para ponerla En alto Que se vea Que se note Y que se note En las obras En los hechos La fe En Jesucristo Que es personal Óigase bien La fe en Jesucristo Que es la respuesta personal No es para que se quede guardada Para mí solito La fe en Jesucristo Es como esa luz Que hay que ponerla en alto Para que se note Para que se vea Para que se traduzca En hechos En obras La vida cristiana Mis queridos hermanos La vida cristiana Es para que resplandezca Es para que resplandezca Hay que dar O sea que la luz No es para esconderla Entonces el católico A veces sí A veces no No, 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 no Aquí es El católico Todas las veces Sí En lo que se refiera A la respuesta a Dios A lo bueno Al Evangelio La luz Cada uno de nosotros Es como esa lámpara Que menciona a Jesús Ese candil Esa llama Cada uno No la esconda No la apague No la oculte Sáquela Muestrela Para que en usted Como cristiano Este mundo Se ilumine Y cambiemos la medida De tal manera Que la medida Que nosotros demos Sea una medida Rebosante de amor Una medida rebosante De generosidad Y no con tañería Ahí citamos Santo Tomás de Aquino Que así sea Que así sea Que así sea No con tañería Y no con tañería No con tañería No con tañería No con tañería Soy la luz, luz que trae la paz La luz que me trae la paz Y la sal para dar sabor Es lo que manda el Señor Soy la luz, luz para los hombres La luz que debe alucinar Y la sal para dar sabor Es lo que pide el Señor Soy la luz, luz para los hombres Luz que señala el camino Que se vean nuestras obras Para la gloria del Padre Que se vean nuestras obras Para la gloria del Padre Soy la luz, luz que da la vida Le impregna esa luz, la luz de Cristo Esa luz que da la vida Deben hacerla crecer Esa luz que da la vida Deben hacerla crecer Soy la luz, luz para los hombres La luz que debe brillar Y la sal para dar sabor Es lo que manda el Señor Ahora hermanos Para que ese sacrificio mío También de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance, sangre y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Que te agrade, oh Dios El sacrificio Que alegres te presentamos En la fiesta de Santo Tomás Por cuyas enseñanzas te alabamos Y nos entregamos enteramente a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con su espíritu Levantemos el corazón Levantamos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque de tal manera Concedes a tu iglesia Regocijarse Con la fiesta de Santo Tomás de Aquino Que la fortaleces con el ejemplo de su vida La instruyas con su palabra Y la proteges con su intercesión Por eso Con los ángeles Y con la multitud de los santos Te alabamos El himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, 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 santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey a ver Santo, santo, santo Es el que nos revive Porque mi Dios Bendito el que viene en el nombre del Señor, la gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Sanas las alturas del mundo salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará. No, no, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Tenó gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comédzos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebédzos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto y conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de mira y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron. De Lady Viviana Cruz, Jairo Martínez Torres, Enrique Pote Salcedo, Carmen Emilia López, William Alfredo Carvajal, Flor de María Torres, Fabio Iván López, Luis Fernando Reina, Amanda Acevedo Rave, Jesús Martínez Torres, Edilberto Cuarta, Vicente Mentes, Yolanda Pérez, Cindy Tatiana Moreno, Hugo Díaz Mentes, Luis Alberto Aguirre, Consuelo Guzmán, la religiosa Gloria Amparo Herrera, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia oramos en acción de gracias por las intenciones de María Inés Martínez, de Nubia Correa, de la familia Norma Pava. Bendice a Pedro Luis y sus hijos en su cumpleaños, también atiende las intenciones de la familia Bolaños Pava, familia Pava Cuevas, de Guillermo Buya, de Francesco Buya, las intenciones de Winston Alonso Pineda, Leonardo y Norma, de Norma y María Constanza, de la familia Pava Cuevas, de Leonardo, Norma y María Constanza, de la familia Pava Cuevas, de Nayib e hijas. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, es la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos a nuestro Padre con las palabras de Jesús, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos, libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino, la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedenos la paz, y la unidad, tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Ordeno de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ordeno de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, la luz, la luz, la paz, la luz, tu paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya no es esta. Yo quiero que estémosis. Gracias te doy, Señor, Dios Padre Todopoderoso, porque a pesar de mi dignidad y solo por tu misericordia, has querido admitirme a la participación del Sacratísimo Cuerpo de tu Unigénito Hijo. Te suplico, Padre Clementísimo, que esta Sagrada Comunión no sea para mi alma ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón, que sea armadura para mi fe, escudo para mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad, paciencia, verdadera humildad y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos los enemigos visibles e invisibles, serenidad en las tentaciones, perpetua unión contigo solo, mi verdadero Dios y Señor, y sello feliz de mi dichosa muerte. Amén. 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 Yo tengo sed ardiente, que me devora el alma Yo tengo sed ardiente, que me devora el alma Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios Yo ansío lo que muere, no quiero lo que pasa Todo lo que yo quiero es solo amar a Dios Yo ansío lo que muere, no quiero lo que pasa Todo lo que yo quiero, Jesús, permanecer en Dios Yo tengo sed ardiente, que me devora el alma Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios Jesús mío, Señor mío Yo quisiera permanecer en Ti, para Ti, todos los días de mi vida Es aquí donde se realiza la asamblea En Tu casa, Señor La mesa todos los días está preparada Yo quiero, Señor, pertenecer a esa asamblea todos los días Al menos cada domingo Quiero, Señor, que Tú bendigas mis pasos Que me guíes, que me guíes, que me ilumines Y que aumentes el fervor que hay en mi corazón de conocerte Seguramente, Jesús, que lo que más anhela y desea mi corazón Es estar junto a Ti, cerca de Ti, siempre, siempre Por eso tantas veces vacíos nos sentimos Porque dejamos a Dios de lado Jesús mío, Señor mío Ten misericordia de nosotros Y permítenos acercarnos a Ti Cada vez con más fe Con más devoción Tú eres nuestra esperanza, Señor Yo tengo sed de Ti, Jesús Yo quiero permanecer en Tu asamblea, Señor Contigo y para Ti Yo tengo sed ardiente Que me devora la alma, Jesús Yo tengo sed ardiente Yo tengo sed de Dios Como la tierra seca Suspira por el agua Así también suspiro 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 por mi Dios Suspiro por mi Dios Suspiro por mi Dios Como la tierra seca Suspira por mi Dios Suspira por el agua Así también suspiro Suspiro por tu amor Suspiro por tu amor Jesús, lléname de Ti Jesús, Eucaristía Fortaléceme Señor Jesús, bendito seas Gracias, gracias Gracias, Señor Por estar en esta Santa Misa Yo tengo sed ardiente Que me devora el alma Yo tengo sed ardiente Yo tengo sed ardiente Yo tengo sed de Dios Dios No ansío No ansío lo que muere No quiero lo que pasa Todo lo que yo quiero Yo quiero Es solo amar a Dios Es solo amar a Dios Es solo amar a Dios Todos los días Un sí permanente Yo quiero amar a Dios Dios Yo ansío lo que muere Yo ansío lo que muere No quiero lo que pasa Todo lo que yo quiero Es siempre amar a Dios Es siempre amar a Dios Todos los días Yo quiero amar a Dios Cada día de mi vida Yo tengo sed de Dios Él 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 Amén. 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 Oremos. Amén. A quienes alimentas con Cristo pan vivo, instruyelo siempre por Cristo Maestro y haz que en la fiesta de Santo Tomás, aquí no, aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Con su del Señor el descanso eterno. En paz descansen. Nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Les recuerdo a todos inscribirse para el cupo de la misa del domingo. Es muy importante participar de la misa, pero hay que inscribirse. Lo pueden hacer en el despacho o por el WhatsApp. Se pueden inscribir siguiendo siempre todos los protocolos. Les recuerdo, vamos a tener la bendición. Espero que los que están en el canal CNC alcancen la bendición. A todos los invitados, los que están acá en el templo, a que sigamos muy ordenaditos. Muy ordenaditos. Al final de la misa, ustedes deben salir en orden. Hay que seguirse cuidando. Ya ese virus está muy cerca. Ha llegado a muchos. Y ya muchas familias han tenido que despedir a un ser querido a causa del virus. Ya llegó, por ejemplo, a mi familia. Una familia cercana murió ayer de ese COVID. Y ya muchas familias van viendo despedir a seres queridos. Y mucha gente no le para bolas al asunto. Hay que seguir cuidándose. Vamos a recibir el Santísimo. Y a pedir que nos bendiga. No. 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 Agradecimientos a los participantes Te quiero alabar, te quiero bendecir, Jesús, te quiero alabar, te quiero bendecir. Y así en paz, y así en paz, te quiero alabar, y así en paz, y así en paz, te quiero alabar. Vamos a levantar nuestras manos y adorar a Jesús en la Eucaristía. No quiero caminar, Jesús, si no estás junto a mí, no quiero caminar, si no estás junto a mí. Y así en paz, y así en paz, te quiero alabar, Jesús, y así en paz, y así en paz, te quiero alabar. Pues mi espíritu confirma que tú, eres un Dios de quietud. Pues mi espíritu confirma que tú, eres un Dios de paz. Bendito, adorado, glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito y alabado. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito y alabado. Amado Jesús, esta es la asamblea que busca tu rostro. Amado Jesús, estas son las lámparas que tú has encendido para que se coloquen en alto e iluminen este mundo y disipen la oscuridad del mal, del pecado, de la muerte. Amado Jesús, aquí estamos, en esta asamblea litúrgica y celebrativa, postrados, arrodillados ante tu presencia. Amado Jesús, aquí estamos, Señor, para suplicarte que hoy nos bendigas y que tu bendición, Señor, nos traiga fortaleza en medio de nuestras debilidades y que tu bendición, Señor, nos traiga sanación en medio de nuestras enfermedades y dolencias y que tu bendición, Señor, nos traiga luz en medio de nuestras debilidades y que tu bendición, Señor, nos traiga compañía en medio de nuestras soledades y que tu bendición, Señor, nos traiga certeza, fe, en medio de nuestras dudas. Aquí estamos, Señor, suplicándote que nos bendigas. Bendice, Señor, a los que están ahora en la televisión, en el canal CNC. Bendice, bendice, Señor, a los que están en sus hogares o lugares de trabajo a través del Facebook. Y bendice, Señor, a cada uno de los que hoy está arrodillado, postrado en este ejemplo. Bendice, 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 bendice. Bendice, bendice a nuestros hogares. Que tu bendición, Señor, nos regale prudencia para saber cuidarnos. Señor, danos tu bendición. Danos tu bendición, Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Parácrito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea la santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste Señor el pan del cielo. Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tu queridos y reinas por los siglos de los siglos. Gracias. En. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!